Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos. Lunes 25 de julio 2022. Hoy estamos celebrando la fiesta de Santiago Apóstol. Primera lectura. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7 al 15. Hermanos, llevamos un tesoro en vasijas de barro, para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no vencidos. Llevamos siempre y por todas las partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Nuestra vida es un continuo estar expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De modo que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Y como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura, que dice, creo, por eso hablo. También nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús, nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes, de manera que al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplique la acción de gracias para gloria de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 125 Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Aún los mismos paganos con asombro decían, Grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Como cambia en los ríos la suerte del desierto, Cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Al ir, iban llorando, cargando la semilla. Al regresar, cantando vendrán con sus gavillas. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Evangelio, Mateo 20, versículo 20 al 28. Se acercó a Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacer una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, Pero Jesús replicó, No saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, Al oír aquello, Los otros diez discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, Ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre, no ha venido a ser servido, sino a servir, y a dar la vida, por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz y el amor de Cristo estén con todos ustedes, hermanos. Como ya ven, estamos celebrando hoy a Santiago. Había dos apóstoles que se llamaban Santiago. La iglesia los divide, nombrándolos Santiago el Mayor y Santiago el Menor. Hoy estamos celebrando a Santiago el Mayor. Santiago el Mayor era hermano de sangre con Juan Evangelista, el que escribió el Evangelio de San Juan, el que escribió el Apocalipsis y las tres cartas de Juan. Ahorita vamos a ver cómo la iglesia católica, las lecturas que puso en este día, son perfectas para conectar lo que es la primera lectura, el Salmo y el Evangelio. En la primera lectura se nos habla, nos dice Pablo que, que en su cuerpo, de él y de los apóstoles, llevan la muerte de Cristo para que en nosotros se manifieste la vida. Dice que, dice Pablo, sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. Nos abruban las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no vencidos. Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Nuestra vida es un continuo estar expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De modo que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. En otras palabras, Pablo está diciendo, nosotros pasamos muertes, pasamos tribulaciones, pasamos azotes, naufragios, somos perseguidos, encarcelados. Les dice Pablo, nosotros llevamos la muerte de Cristo en nuestros cuerpos. Estamos sufriendo por amor a ustedes. Estamos sufriendo por amor a Cristo y para servirles a ustedes. Pablo le dice que él es un servidor de los corintios que les escribió esta carta, que él es un servidor. Ahorita vamos cómo se conecta hermosamente esta lectura con el Evangelio. En el Salmo nos dice, entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Entonces Pablo está sembrando con dolor. Los apóstoles sembraron con dolor. Al sufrir persecuciones, hambre, sed, encarcelamientos, ellos sembraron con dolor. Nosotros, los que vivimos en estos tiempos, tal vez no estamos experimentando la misma persecución que sufrió Pablo y los apóstoles. Los predicadores de hoy en día, hermanos, no sufrimos nada, nada, absolutamente nada, comparado con lo que sufrieron los apóstoles. A mí no me cuesta nada compartir con ustedes la palabra de Dios. Yo no sufro. O sea, no tengo que pasar persecución para poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Sin embargo, en aquellos tiempos, hermanos, dice Pablo, que pasaban muchas dificultades. Y dice que constantemente estaban arriesgando su vida cada día, cada minuto, cada hora. arriesgaban su vida para llevar el evangelio de Cristo Jesús. Gracias a Dios que estamos viviendo tiempos de paz. Estamos viviendo tiempos en que podemos hablar de Dios y nadie nos dice nada. Podemos hablarle a cualquier persona de Dios y no hay ningún problema. Pero ha habido muchos periodos en la historia en que hablar de Dios, en que ser cristiano o católico merecía la pena de muerte. Ahora, ¿cómo conectamos la primera lectura con el evangelio? ¿Recuerdan en el evangelio donde se acerca la madre de Santiago y de Juan evangelista? Se acerca a Jesús y le dice Señor, concédeme que estos dos de mis hijos se sienten uno a tu derecha y uno a tu izquierda en tu reino. Entonces, fíjense, en la primera lectura dice Pablo, dice Pablo, también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Dice Pablo que Jesús o Dios los colocará a su lado y en el evangelio la madre de Santiago le está pidiendo a Jesús le dice Señor, te pido que se sienten estos dos de mis hijos uno a tu derecha y otro a tu izquierda al lado de Jesús. Entonces, Pablo dice Pablo, Jesús nos resucitará Dios nos resucitará y nos colocará al lado de Cristo todos juntos dice con todos ustedes. Sin embargo, no sabemos y solamente Dios sabe quién está exactamente a la par con Cristo a la mano derecha y a la mano izquierda o quién estará allí. Nadie lo sabe hasta que lleguemos al cielo. Pero como la iglesia sabiamente pone esta lectura y fíjense cómo para terminar la reflexión de hoy Jesús termina diciéndoles les dice vengan para acá déjenme enseñarles algo porque ve Jesús en esos discípulos en Juan y en Santiago ve anhelos de grandeza anhelos de poder de este mundo pero les dice Jesús no, 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 no eso no es lo que yo enseño eso no es lo que yo quiero les dice el que quiera ser el más grande que se haga el servidor de los demás dice y el que quiera ser el primero que sea su esclavo así como el hijo del hombre no ha venido a ser servido sino a servir y a dar la vida por la redención de todos entonces Jesús les habla del servicio háganse servidores de los demás nos dice el Señor háganse esclavos de los demás y recuerdan con qué empezó la primera lectura de hoy Pablo y los apóstoles sirviendo a los demás sirviendo a través de haciendo viajes visitando predicando sirviendo a los demás sirviendo y llevando la muerte de Cristo en sus cuerpos como estaba hablando hace un momento entonces hermanos me gusta mucho siento bonito cuando Dios nos revela estos secretos en estas tres lecturas como está tan conectada la primera lectura con el salmo y el evangelio la iglesia católica es tan es tan inteligente el magisterio de la iglesia como entablan estas lecturas para llevarnos a hablar de estas cosas que van conectadas la una con la otra así que hermanos el Señor nos invita hoy a no anhelar cosas grandes y poderosas o puestos grandes como lo lo hicieron estos apóstoles sino anhelar ser servidores de los demás sino anhelar ser esclavos de los demás como Cristo lo fue con nosotros que Dios los bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén que toda gloria sea para nuestro amado Jesús San José hoy queremos pedirte tu intercesión hoy queremos pedirte tu oración queremos entregarte en tus manos a todas las familias a todos los matrimonios a nuestros hijos a nuestros hijos e hijas para que los guíes tú por el bien así como guiaste a Jesús y fuiste un buen ejemplo de santidad para él así San José queremos pedirte que también guíes a nuestros hijos y que tú seas un buen maestro y ejemplo de santidad de rectitud y de virtud para ellos San José que cuidaste a Jesús y le diste tu amor San José San José San José tan puro como tú en silencio tú cuidaste a Jesús pasaste tiempo con él y jugaste con él en silencio Dios te habló en sueños y fuiste y fuiste obediente a su voluntad San José quiero ser como tú San José tan santo como tú San José quiero ser como tú San José tan fiel como tú San José quiero ser quiero ser como tú San José tan puro como tú gracias gracias San José por orar por nosotros por tenernos en tus oraciones te pedimos por todas las familias del mundo entero la familia la iglesia la iglesia doméstica donde inculcamos los valores y la fe católica la fe cristiana te quiero pedir San José especialmente por todos los papás te pido que ellos sean un buen ejemplo de vida para sus hijos que los papás oren con sus hijos rezan el rosario que los papás se hinquen y que les den ese ejemplo de oración a sus hijos a su familia te pido por todos los papás del mundo para que no defrauden a sus hijos dándoles un mal ejemplo sino que sean como tú San José que fuiste recto justo y santo para Jesús ayúdanos a ser como tú San José a todos los papás bendito seas Señor Jesús gracias por la intercesión de San José Amén